¿Cómo se cumplió la visita de aquellas personas que se postularon para hacer cuidadas entre abril, que se abrió la inscripción, y noviembre? Se realizaron 46 visitas de personas mayores de 80 años. Se acuerdan que la primera etapa del sistema de cuidados va a ir dirigida para las personas que tienen dependencia severa, que sean mayores de 80 años y menores de 29 años. En esta oportunidad se visitaron 46 personas mayores de 80 años en la ciudad de Paisandú y 17 personas menores de 29 años, de las cuales dos son de Guichón y el resto de aquí de Paisandú. Esta tarea que tiene que ver con la evaluación, la función que se hace es evaluar el nivel de dependencia de las personas. Las personas que se inscribieron, se inscribieron sabiendo que iba dirigido a las personas con dependencia severa, pero eso implica la aplicación de un baremo que se hace técnicamente a partir de la visita. Si tiene cuatro posibilidades, dependencia leve, dependencia moderada, dependencia severa y sin dependencia. El resultado de esas visitas se le va a transmitir a cada una de las personas que fue visitada dentro de qué categoría entró de las dependencias. Y la otra respuesta, como ustedes recordarán, es qué nivel de subvención le va a tocar de acuerdo a los ingresos y a la situación socioeconómica en la cual está viviendo. Estos son elementos claves para que la persona, cuando va a buscar el cuidador, pueda definir con el cuidador cuáles son las condiciones de vínculo que va a tener con el cuidador. Es importante señalar que hasta noviembre fueron estos postulantes, a través del 0800-1811 o asterisco 1811. Y ya en este momento se han producido 24 nuevas inscripciones, hasta ahora hasta enero, de personas menores de 30 años y 8 mayores de 80 años. Que va a continuar este año haciéndose inscripciones para volver a visitar a lo largo del año. Estas primeras respuestas van a ser dirigidas directamente a las personas y a partir de esas personas continúan el camino. ¿Cuánto está estimado el tema de la evaluación para finalmente comunicar a cada persona? Bien, la evaluación se hace a partir del formulario que ya se aplicó. O sea, nosotros ya tenemos acceso a las respuestas que se están brindando. La unidad de cuidados, desde el sistema, se está encargando de llamar uno por uno a las personas que fue visitada para que sepa la respuesta.